Me llama la atención escuchar al dicta Miraflores jalar para tener un encuentro con el Gran País, con el presidente del Gran País, y salir en sus televisoras muy crecido mientras ahí mismo acepta que tuvieron una reunión, porque sí, tuvieron una reunión, que eso ya se sabía, ya lo habíamos dicho hace como cuatro días, no es de sorprendernos que fue la reunión entre Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez y representantes del Gran País a través de una videoconferencia, reveló Nicolás. Ahora, me sigue pareciendo Ridi totalmente este show por parte del régimen, que salga Nicolás diciendo, si tú quieres yo quiero, si tú no quieres yo no quiero, afirmó. Afirmó en cadena nacional, pero así con la cara de que por favor yo necesito que ustedes me reconozcan. Para completar, le envió un mensaje a Joey, y se lo envió en su lengua, en su idioma. Si tú quieres yo quiero, si tú no quieres yo no quiero. Así afirmó el dicta de Miraflores, de manera irrita, y que todos le aplaudieron, si, todos le aplaudieron como si, como si realmente esto estuviese. Pero, ¿cómo es de interesante ver a Jorge Rodríguez, a Héctor Rodríguez, reunidos a ver qué se puede lograr, porque es que el tiempo se acaba? Señores, tienen hasta mañana medianoche, tienen hasta mañana miércoles 17 hasta medianoche, y por qué les estoy diciendo esto, porque Maduro lo sabe. Maduro sabe que queda poco tiempo, y eso es lo que estamos observando en estos momentos. Yo sigo repitiendo, Nicolás sabe que viene la sanción, a menos que el presidente de Narnia, Nicolás, de pasos inmediatos para garantizar elecciones libres e imparciales. Este mismo año, para que lo veamos así, el gran país volverá a imponer. Hasta el momento, tienen hasta mañana. Hasta el momento no hay ningún escrito que formalice el hecho de que van a ampliar por otros seis meses, que sería el caso, o por tres meses más. Pero según Nicolás, ellos están preparados para cualquier cosa. Pero como jala, como lloriquea, ¿no? Le envío un mensaje de que, en pocas palabras, yo sí quiero y necesito reunirme contigo. Pero es que no hay garantías hasta el momento. Y hay algo que yo quiero analizar, ¿no? No es garantías de que, señores, solo María Corina, no, sino son todos los sectores. Entonces, si quiere inscribirse, si quiere cambiar, si quiere haber un cambio, que de eso vamos a hablar ahorita más adelante de lo que está pasando entre Rosales y Corina, y Corina Lloris también, y todo lo que es este escenario político que vemos en Venezuela. Según ha reiterado este lunes el departamento del Gran País, no prevé renovar, sino ve progresos en las próximas horas. En el cumplimiento de las promesas que Nicolás faltó, que Jorge Rodríguez firmó, a falta de progreso por parte del dicta y sus representantes para la puesta a práctica o en práctica de las disposiciones de la hoja de la ruta, el Gran País no renovará licencia. Cuando expire, el 18 de abril. Cuando expire, ahorita, el jueves. Entonces, Nicolás, no cumple. Están buscando la manera. Y les digo algo, esto es información que me llega. Están, a la hora que me estés escuchando, bueno, a esta hora, y si lo escuchas más tarde, ya pasó una llamada a través de sus cancilleres, a través de Jorge, a través de todos, para poder entablar una conversación, porque está jala y jala. Lo que ayer dijo Nicolás, de que si tú quieres, yo quiero, que si yo quiero, tú quieres. Es bien desubicado este señor. Que el único que quiere es él. Y que si él quisiera de verdad, pues haría las cosas como son, en orden. Que no las hace. Y aquí hay algo muy interesante. El gran país, las organizaciones del gran país, Washington, Estados Unidos, tienen pocas esperanzas en que vaya a haber un giro. Porque conocen el trabajo de Nicolás, que quiere aparentar una normalidad a través de unas elecciones ficticias, fantásticas, que solo salen de la mente de ellos, para decir que si hay democracia, y sentarse y decir, como yo decía en un video anterior, Venezuela da una clase de cómo una tira, una dicta, puede disfrazarse y puede colocarse el traje con el CNE y decir democracia, y la banderita, mientras es una dicta que se quiere perpetuar. Según diferentes medios, uno de los pasos que se estudian es permitir que Venezuela pueda seguir vendiendo su crudo en el mercado mundial, pero no autorizar el uso de la moneda, del dólar, en ese tipo de operaciones. Eso es lo que está planteando un sector. El gobierno del gran país levantó, el pasado octubre, para un plazo de seis meses, con la esperanza de que Nicolás cumpliera y permitiera a los que debe permitir en el escenario político esperado. Pero Nicolás, con miedo, porque sabe que si se da un cambio político y si él permite a todos los participantes de manera justa e independiente, sabe que se tendría que ir automáticamente, porque no tiene respaldo ni social, no tiene respaldo de ninguna índole en ninguna parte. Y eso, lo repito, es lo que los tiene a ellos con temor. ¿Qué sucede? María Corina despertó la calle y despertó un país inmaduro. Le tienen miedo a la elección del pueblo, al voto, como dicen por ahí, al voto con conciencia. Y usted opine. Gracias por compartir, y quiero extenderse, para que estén nuestra familia, unirse en este llamado a libertad. La frase del momento, la frase del día, dice de la siguiente manera. Mira que hay que unirnos en un solo pensamiento cuando vamos en una misma dirección. Este mensaje es no solo en el área político, no solo en el área, bueno, en cualquier tipo de área, familiar, empresarial, eclesiástico, como lo quieras ver, pero todos debemos tener una misma visión y tratar de unificar las diferencias para poder alcanzar eso que se está buscando. A veces los sueños no solo son individuales, a veces los sueños son en grupo. Y hay sueños grupales que se tienen que realizar también para alcanzar ciertas metas, ciertos objetivos, para de ahí salir y acomodarse y tener cada uno su sueño personal. Pero en estos momentos, y en muchos momentos, hay casos especiales donde los sueños se dan en grupo para poder abrirse y que cada sueño sea individual. Y usted opine. Gracias por compartir, multiplicar, extenderse de parte de esta hermosa familia, suscribirse en este llamado a libertad. Un abrazo y hasta una próxima.